Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo No llores, guampa, porque me voy Si sé que pronto me olvidarás Paúl, te lo recuerdo Y sé que pronto te encontrarás Con tu cariño que te ame más Y nos sustenta lo que pasó Entre otros Paúl, te lo recuerdo Fue tan poquito nuestro querer Que ni un recuerdo pudo quedar Solo la vez Y nos vemos en el próximo video Gracias.